Dada la labor de asistencia a la salud de los pobladores de Teotonicapán, el hospital departamental de dicha localidad recibió hoy del presidente de la República Jimmy Morales y el viceministro de Salud Mario Figueroa una renovada área de maternidad recientemente remozada para beneficio de las madres y neonatos teotonicapenses. Durante su intervención, el presidente Morales reiteró el compromiso de su gobierno con la reducción del índice de muerte materno-infantil, el cual al iniciar su administración se ubica en 116 muertes por cada 100.000 nacimientos, mientras ahora es de 90. Por ello, resaltó los trabajos que se están realizando en los diferentes hospitales del país para garantizar la atención a las mujeres embarazadas. El gobernante también indicó que dicho nosocomio fue fortalecido con equipamiento y la contratación de 150 personas más para brindar atención a madres y a la población en general. Además, comentó que la inversión para este proyecto fue de 6.5 millones de quetzales, provistos por la cartera en cuestión, la municipalidad de Teotonicapán, el gobierno de Canadá y las organizaciones Pies de Occidente y Horizontes de Amistad. ¡Qué gusto poder estar acá con ustedes en la entrega de unos servicios de este hospital en donde, como también decía el viceministro, se pretende poder mejorar los números que hemos tenido como negativos en nuestro país. La muerte materna, la muerte de mujeres, creo yo que no es una buena noticia. Y mientras nosotros podamos mejorar eso, debemos trabajar juntos para poder tener mejores indicadores. De 116, el indicador ha bajado a 90 por cada 100 mil nacimientos. ¡Qué bueno! Ojalá y lo podamos bajar a cero. Por su parte, el viceministro Figueroa indicó que con estas mejoras se logrará la mejora en la atención de aquellas mujeres que necesitan asistencia especializada en centros de alta resolución. Un verdadero honor estar esta mañana dándole cumplimiento a una de las políticas del presidente Jimmy Morales, como es la reducción de la mortalidad materna, que es una meta que esperamos lograr, que es reducir la mortalidad materna a 90 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. La encontramos en 116, cuando el presidente Morales asumió la presidencia. Y gracias a todos estos esfuerzos, como es la ampliación de estas maternidades, logrando una mejor calidad de atención a todas aquellas mujeres que necesitan una atención especializada en centros de alta resolución, como esperamos que sea la maternidad del hospital de Totonicapán, vamos a lograr esa meta. Esto no es solo la ampliación física, sino conlleva la contratación de 150 nuevos recursos humanos que se suman a los ya existentes en este hospital, consistente en enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos especialistas, técnicos en laboratorio, químicos biólogos, personal de mantenimiento, para tratar de lograr esa mejora en la calidad de atención.